Ya todas esas notas ustedes las pueden visualizar. Listo, comencemos, Ala. Entonces, ya les mandé la actividad. De aquí realmente son los tres puntos, el segundo punto no se hace. Se hace el primero, se hace el tercero y el cuarto. El primero es diagrama de barras, el segundo es circular y el tercero, perdón, el primero es diagrama de barras, el tercero es circular y el cuarto es circular. Repito, el segundo no se hace. Listo. Solamente son tres ejercicios. Entonces, para que por favor me estemos pendientes. Listo. Entonces, me dice el primer punto. La siguiente distribución de frecuencias corresponde a un estudio hecho entre 80 personas sobre su nivel de educación. Primaria, bachillerato, universitario y posgrado. ¿Tipo de variable cualitativa o cuantitativa, Jony? Cuantitativa. Ah, cualitativa. Cualitativa, es cualitativa. Primaria, bachillerato, universitario y posgrado. Acuérdense que cuantitativa es cuando tiene números, ahí no tiene números, ahí tienes cualidad, que son nivel de estudio acá. Listo. ¿Esta FI, qué sería? ¿Esta F, qué sería? ¿Para ustedes qué sería? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Muy bien, frecuencia absoluta. Muy bien. Eso sería FI, ¿no? Para nosotros. ¿Esta FX, qué sería? ¿Frecuencia relativa. No. Frecuencia absoluta acumulada. Gracias, señorita. Frecuencia absoluta acumulada. ¿La H, qué sería? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Muy bien. ¿Y HR, qué sería? Frecuencia relativa acumulada. Acumulada. Muy bien. Excelente, señorita Charit. Charit. Y, y esto, lógicamente, si tiene un porcentaje, sería la frecuencia porcentual. Entonces, ya les dan la tabla de distribución de frecuencia. Lo único que les piden es que, A, realice un diagrama de barras porcentual. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El nivel académico con respecto a qué. A esta frecuencia absoluta. A la alfátida porcentual. Muy bien. A la porcentual. Entonces, básicamente, lo único que yo tengo que hacer es hacer mi diagrama. Aquí lo voy a hacer. Voy a hacer acá. Entonces, copio todo esto. Escribo B. Yo voy a hacer el A. Escribo A. ¿Cierto? Lo voy a hacer acá. De una vez. A. Y voy a hacer mi diagrama. Entonces, acordémonos cómo es mi diagrama. Hago un eje de X. Un eje de Y. ¿Cierto? Acá. ¿Cierto? Creo que sí, por favor, deja ingresar a Salazar. De repente. Gracias. Por avisarme. Gracias. Entonces, aquí sería un eje de Y. ¿Cierto? Listo. Muy bien. ¿La variable de estudio cuál es? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Otra vez? Cualitativo. Sí, pero ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? ¿Nivel de educación? Nivel. Podríamos decir que nivel, ¿no? Aquí coloco nivel. ¿Cierto? Y ese sería el eje de X, ¿no? Muy bien. Pense que... No, más bien lo voy a hacer acá porque ahí se ve muy feo. ¿Cierto? Se ve muy horrible. Hagámoslo más bien acá en aire. Para que se vea más bonito. Y luego no me recriminen ustedes de que no entendieron el diagrama. Por ahí tengo unas niñas muy pelionas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos con el diagrama. Acá. Entonces, ese es el homework número uno y se lo entregamos el día jueves. ¿Listo? Se lo entregamos el jueves. O sea, ustedes lo entregan. No lo hacemos en clase. Ustedes lo entregan. O si lo terminamos en clase. Déjenme pensarlo si lo terminamos en clase. Finalizando la clase les digo. Muy bien. Entonces, repito. Este es el homework número uno. Ustedes copian, lógicamente, todo el enunciado. ¿Cierto? O el homework número uno. Es sobre diagrama circular, diagrama de barras y circular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer punto. En este caso, les dan la tabla. Yo voy a hacer el A. Yo voy a hacer el diagrama. Entonces, en el diagrama me dicen que ya les había dicho. Que tenían que hacer un diagrama de barras con respecto. A la frecuencia porcentual. ¿Cierto? Tenemos. Lo voy a hacer de otro color. Más bonito. Así como aspiro que ustedes me lo hagan, ¿no? Listo. Aquí sería. Listo. Creo que este me toca correr un poquito. ¿Cierto? Muy bien. Repitaría nivel de estudio. ¿Cierto? Eso sería X. X. ¿Cierto? Ahora, en este caso. ¿Aquí qué variable tengo que poner? ¿Quién me dice, por favor? Si son tan amables. De absoluta. No. La porcentual. La porcentual. Gracias. Y me van a decir ustedes. Vamos a revisar otra vez la tabla. Y me van a decir de cuánto en cuánto la hago. Por favor. Que eso era lo difícil. Sí. Tenemos el porcentaje. ¿De cuánto en cuánto la hago? De cincuenta en cincuenta. Cincuenta en cincuenta. ¿Qué podría ser de cincuenta en cincuenta? ¿Diez? ¿De cincuenta en cincuenta? ¿Para qué de cincuenta en cincuenta? No, mentiras. O de cien en cien. No, la podría ser perfectamente de cincuenta en cincuenta. ¿Cuál es el dato más cerca, más lejos? Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. ¿Qué están hablando ustedes, Ala? Ah, el porcentaje. Sí, se puede hacer de cinco en cinco. Ah, el dato más cerca. Es un error que cometieron. Hola, usted. Pilas con eso. Ustedes de primaria, Ala. ¿Qué están hablando ustedes? Me están hablando de trescientos. Acuérdense que esta no es. ¿De cuál estamos hablando? Lo acabo de decir, Faber, como dos veces. De la del porcentaje. ¿De cuánto en cuánto la hago? ¿De cinco en cinco? ¿De cinco en cinco? ¿Será que yo la podría hacer de siete coma cinco en siete coma cinco un ejemplo? ¿O de, para que me diera, o de cero coma cinco en cero coma cinco también? ¿O la podría hacer de cinco en cinco? El problema es el decimal, porque todos los decimales terminan en... Sería de cero coma cinco. De cero coma cinco. ¿No quedaría muy lejos? Sería mejor de cero coma... Por ahí de... Digo, de siete coma cinco. ¿De siete coma cinco? Yo creería que sería mejor, ¿no? Como que más cercano. Podríamos hacer la de siete coma cinco. Vamos a revisar. ¿Y de diez en diez no queda mucho? ¿Mucho? Es que de diez en diez tendrías que hacer los... Hagámosla de diez en diez. De diez coma cinco. Y ya te explico por qué de diez en diez tendrías que acá tendrías que hacer más espacio. O sea, si tú lo haces con enteros cuando es decimal, este, Nicolás, tendrías que tener en cuenta que acá tienes que dejar más espacio. O sea, de unidad en unidad. Por ejemplo, tú lo haces de diez en diez, ¿cierto? ¿Por qué te digo que tienes que dejar más espacio? Digamos que acá, de diez en diez. Y aquí ubicas el diez, ¿no? Aquí iría ubicado el diez. ¿Cierto? Tienes que dejar alto espacio. ¿Por qué razón? Porque tú acá estableces, si lo estás haciendo de diez en diez, la mitad de esto sería qué? Sería cinco, ¿cierto? Y la mitad entre cinco y diez, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Sí, siete coma cinco. Siete coma cinco, muy bien. Y la mitad entre cero y cinco, ¿cuál sería? Espérense que esos números están demasiado grandes. Espérense. Aquí sería siete coma cinco, ¿cierto? Y la mitad entre cero, aquí, entre cero y cinco, ¿cuál sería? Dos coma cinco. Dos coma cinco. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Sí, pero si la van a hacer de diez en diez, tienen que tener en cuenta que esa unidad la tiene que dividir en cuatro partes. Para que pueda coger decimales. ¿Sí me entienden? O sea, si ven que yo hice cuatro cuadritos, ¿por qué razón? Cuatro cuadritos iguales. Para que yo pudiera dividir primero acá el cinco, y para que yo pudiera acá dividir que esto es dos coma cinco, y para que yo pudiera entre cinco y diez, esto sería siete coma cinco. Y en este caso, yo podría aplicar que aquí va una barrita. ¿Sí me entienden? En siete coma cinco. Si ustedes lo hacen de diez en diez, tienen que tener en cuenta que tienen que, en este caso, la unidad, colocarla y dividirla en cuatro partes iguales. ¿Listo? Lo vamos a hacer de diez en diez, porque es una manera razonable, pero tengan en cuenta esos parámetros. Entonces, ahora vamos a ver, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Si no estoy mal, hasta cincuenta, ¿no? Sí. Hasta cincuenta. Vamos a revisar. Acordémonos que lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Este está muy grueso. Este aquí serían veinte. Vayan copiando, por favor. No voy a decir, ay, espere, profe, que ustedes ya no están en primaria, ni son niños de sexto, ni nada de eso. Ay, profe, espere. No, vayan copiando, porque mientras que yo voy explicando, están mirando novelas. Algunos, no todos, lógicamente. Que ustedes ahora se volvieron muy perezosos, y yo me volví. Ustedes ya están en noveno, yo soy más estricta todavía, porque ustedes ya están grandes, ya no son niños, ya son adolescentes. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, que yo no les perdono ni media, porque ustedes ya están en noveno. No son niños, repito, ya no son niños. Listo, muy bien. Diez, veinte, treinta, me faltaría una, ¿no? Para las cincuenta. Listo, vamos a revisar. Listo. Esto que están enviando, ala, ¿quién escribe y quién escribe tanto? Listo, muy bien. Listo, entonces. Listo, aquí serían veinte. Listo. Veinte, aquí serían treinta. Listo. Treinta. Aquí serían cuarenta. Y aquí serían cincuenta. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Sí ven cómo yo hago esas gráficas? Para los que no hicieron ni siquiera las gráficas. Ahí les coloqué mala nota. Estamos viendo diagramas de barras y me entregan las tablas. Listo, jóvenes. Me faltan solamente los niveles de estudio, ¿no? En este caso sería que... Ahí se me olvidó. ¿Qué niveles tenemos acá? Primaria, bachillerato, universitario y posgrado. Acá voy a colocar. También lo voy a dividir igual. ¿Ven cuántas partes? Que me alcance a escribir bien los nombres. Primaria. Se me alcance a ver los nombres. Bien bonito. Control C, control B. Aquí sería bachillerato. Bachillerato. Dato y... Universitario. ¿Sí? ¿Es universitario? ¿Sí se llama? Sí, universitario. Universitario. Y por último, posgrado. Y por último, posgrado. Listo, jóvenes. Entonces, ahora revisamos la tabla. Posgrado. Revisamos esa tabla. Listo. Y vamos a hacer nuestro diagrama de barras. Vamos. La primera, en primaria, sería 12,5, ¿no? 12,5. Entonces, esa es la primera que yo voy a hacer. ¿De qué color lo hacemos? Pongamos la de naranjita. Un poquito más arriba del 10. Si estamos hablando de 12,5, estamos hablando, no es un poquito más arriba, toca ser bien equitativo. Si estamos hablando de 12,5, eso sería, ¿qué? Dos cuadritos y medio de tres. Eso sería, ¿qué? La mitad de eso sería, ¿qué? 15, ¿no? 15. 15. Sí, 15, 15. Mío, ala, ustedes contarán. Y la mitad de la mitad, entre 10 y 15, ¿qué sería? 13,5. No. Digo, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Mío, ala, ustedes no saben sacar un berraco promedio, suman y... 12,5. 12,5. 12,5. O sea, que 12,5 sería acá. Acá, entre la mitad, entre 10 y 15. ¿Qué sería? 12,5. Pilas con eso, ala, ya los acabé de explicar y me siguen, se siguen equivocando, ala. Pilas con eso. 12,5. O sea, que la primera iría acá. 12,5. Esto lo borro. Esto lo borro. Pilas con eso, chino, Sara. Ustedes ya están en noveno. Ya están en noveno. Aquí sería 12,5. O sea, que mi primer diagrama iría hasta acá. 12,5. Ahí. Listo. Muy bien. Después. ¿Cuál sigue? Vamos a revisar. Sigue. 31,25. Entonces, vamos a revisar hasta dónde llega. Más arriba del 30. Entonces, más arriba del 30, acordémonos que toca ser exacto. Entre acá. Aquí sería qué. Entre el 33, 35. 35. Muy bien. Y en este caso, ¿qué número es? 31,25. 31,25. En la mitad, aquí sería qué. Entre 30 y 31, ¿qué sería? Entre 30 y 35, perdón. ¿Qué sería? 32,5. Aquí sería 32,5. Muy bien. O sea, que 31,5 sería un poquito más abajo. Por acá. ¿Cierto? Así es como lo saca. 32,5 sería un poquito más abajo. 32,5. ¿Listo? ¿Entendido cómo lo saqué o no? Sí, está entendido. Listo. Muy bien. Gracias por contestar. Entonces, aquí sería 31,5. Voy a colocar el 31,5. ¿Es 31,5 o 31,25? 1,25. Entonces, sería un poquito más abajo. Ni siquiera 5. No sé por qué. La verdad es una rayita, una milésima. Nos corremos. ¿Por qué razón? Porque es 31,25. Corremos un poquito. Ahí. Y ya. Ahí sería 31,25. ¿Listo? Entonces, la barra iría hasta allá. Bachillerato. Profe, este taller terminamos el jueves, ¿cierto? No. Ustedes lo entregan terminado el jueves. Ah, por eso. Y comenzamos una clase nueva el jueves. No, mentiras. El quiz puede ser el jueves. Profe, qué pena. Es que en mi turno ya estaba volando mucho. Entonces, ¿será que me puedo salir tres minuticos para iniciar el nuevo? Dale. Dale, sí. No pasa nada. Listo. Ahora vamos con bachillerato. Con universitario, perdón. 43,75. 43,75. Entonces, básicamente, aquí sería, aquí sería, ¿qué número sería? En la mitad. 45, ¿no? La mitad de la mitad, ¿qué sería? 42,5. 32,5. Creo que la hice muy arriba. 32,5. O sea que 33 es, ¿sí? 30, 43, perdón. 43,75 sería un poquito más arriba, ¿no? Creo que lo hice más arriba. ¿Por acá? ¿Cierto? Creo que es un poquito más abajo, por aquí. ¿Listo? Ahí sería el número 33, 43, perdón. 43,75. Listo. Llego a la siguiente tabla. Listo. Voy a hacer mi siguiente gráfica. Va, está ya. Listo. Muy bien. Y por último, vamos con 12,5. Que esa ya la tenemos, ¿no? No tengo que mostrar cómo es. Es esta. Y eso es todo, jóvenes. Por favor, copian, hacen la gráfica y hacen el punto número B, si son tan amables. Hacenla. Ustedes les toca hacer el B. Un poco más grande. Para que la visualicen mejor. Tienen que copiar los anunciados, por favor. Copian los anunciados. Listo. Oh, wow. Me faltó una caja. Listo. Les colocó la actividad para que, el taller para que visualicen o ya lo miran por WhatsApp, como quieren. Sí. Sí, lo pueden poner. Sí. Para que copian, por favor. Sí. 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 Sí.